A partir de este momento Comienza Cultura en Acción Un programa ideado y producido por Magi Producciones La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En Abasto Radio TV, claro que sí En un cine o en un teatro Estamos compartiendo un poquito tarde por los colectivos Como andan los colectivos hoy, por Dios, el calor Ya estaremos informándote toda la temperatura, todo, todo, todo Y las informaciones culturales Y vamos con la música Seguimos con la música, así de esta manera Mientras nos acomodamos, claro que sí Un poquito tarde, che A ver qué tenemos en el operador, ahí No, no Abasto Radio TV Toda la música Aquí en tu radio Puedes comunicarte Y vamos a ir a los 27 minutos de la hora 12 Empezamos, che 1132993184 Estuvia de comunicación, eh Lágrimas en nuestro altar Lágrimas en nuestro altar así estamos compartiendo tu música y vamos a ir yendo y pasando la cartelera de estos días el sábado 27 de octubre a las 18 horas en medrano 132 152 perdón ahí a pesito de ribadavia una cuadra de ribadavia mejor dicho en el bar de rossi va a haber un lindo una linda agenda cultural de este de tango así que anda anotándote acercate a moreno 152 el día sábado 27 de octubre te vamos avisando ya de entrada así que bueno tenemos también por acá en un ratito la cartelera del csk de la secretaria de cultura nación y muchas pero muchas cosas más es 11 32 99 3184 estudia de comunicación 11 32 99 3184 y no me quiero alejar así estamos compartiendo toda la música la que vos querés escuchar al 11 32 99 3184 la que vos querés escuchar al 11 32 99 3184 estudia de comunicación así estamos compartiendo toda la música qué linda música che así estamos compartiendo tu música la música que vos querés escuchar y a ver qué se viene con ahora con el operador es una caja de sorpresas el operador 11 32 99 3184 vamos a ver señor operador qué es lo que tenemos acá si encontramos la cartelera aquí en abasto radio tv ahí está matador y el 19 de octubre a las 20 horas en sala argentina en sarmiento 151 cava tenés el ciclo de la orquesta nacional así que bueno eh andá sacando las entradas a csk.gov.ar estará estará muy bueno eh la verdad que está muy bueno va a estar muy bueno el día que más a ver el día 19 del 10 también a una cuadra de csk en la bolsa de comercio a las 18 30 horas también habrá un concierto eh esto es en sarmiento 299 18 30 horas y tenemos dando más durante la semana y durante todo eh mañana también eh mañana jueves oh qué lindo eh mañana jueves tenemos a los zombies aquí eh dando vueltas así estamos dando este comienzo al día de hoy miércoles caluroso a la tarde dicen que va a llover che en este momento tenemos una temperatura de 26 grados 6 décimas parcialmente nublado en buenos aires tenemos vamos a tener una máxima de 28 grados hoy eh para mañana nublado o semi nublado con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26 baja un poquito la máxima y hay algunas pequeñas posibilidades de lluvia pero esperemos que no eh el sábado a la noche recién va a haber más posibilidades de lluvia eh esperemos que el domingo no che que es el día de la madre vamos vamos 11 3 2 9 9 3 1 8 4 hasta las 14 horas estamos haciéndote compañía hoy está hablando de cine a las 14 horas 11 3 2 9 9 3 1 8 4 11 3 2 9 9 3 1 8 4 así estamos compartiendo la música que vos querés escuchar para la gente linda de josearon suárez que pide siempre este tema ahí lo tienen un poquito de folclore la música nuestra tierra que te parece un poquito de folclore la música nuestra tierra que te parece 11 3 2 9 9 3 1 8 4 para la gente linda de interríos bride considerada 6 que el amor de ayer no existe ya Te conformo yo con olvidar Y aquel amor se acabó El fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo ceniza Abasto Radio TV, che 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 2, 4 Y ya empezamos a saludar de a poquito A todas las madres para el domingo Igual falta mañana, pasado y el sábado, ¿no? Pero, en fin, vamos a ir saludándole de a poquito A todas las madres, ¿eh? Ahí un enganchadito del fantasma A ver qué pasó Adentro, corazón, dame cien alas Para volar a tus sueños Te a fuego lento encender Mi sentimiento Para la gente linda también de De Santa Fe Rosario Para la gente linda que le gusta esta música Para la gente de Munro Y para la gente de San Fernando Como Cristian Ahí que está escuchando Los cabellos en mi almohada Nuestros nombres vienen Van Flores del alba Corazón, dame las penas La bañaré junto al río Dame cien alas de amor Rumbo al olvido Que venga la segunda Eso, que venga, que venga Urgaba mi mente en una noche de frío Los tibios encanto y misterio de pasión Íbamos juntitos por senderos perfumados De flores silvestres adornando nuestro amor Caricias y besos inundaron mi alma Lágrima de dicha Mi rostro mojaba En la noche oscura El coro polifónico nacional El día 31 de octubre Estará en la sala argentina En Sarmiento 151 A las 20 horas, claro que sí Junto a A Pecato Di Estará Estará muy lindo, che Esto del 31, eh Del coro polifónico nacional También el 29 del 10 Unos días antes del 31 Claro que sí Estará también el coro nacional de niños En el CSK En el CSK, a ver En la Fundación Argentina De Al De Afasia En la calle Colombre 229 Cava, 17 horas La directora será María Isabel Sanz Muy bueno, eh La verdad que Vamos a tratar de hacer una nota A la directora María Isabel Sanz Y luego, bueno, seguimos con más Con más Cartelera cultural Aquí en Abasto Radio TV 11, 11, 3, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 3, 1, 8, 4 11, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Estamos escuchando toda la música Cuando me encuentre lejos Como el final de un cuento Deberán reír al despedirme Yo viviré cantando Entre tus alegrías Los días Así estamos escuchando la música En Abasto Radio TV Claro que sí Hasta las 14 horas Ya han pasado 45 minutos de la hora 12 No puedo decirte adiós Por tanta distancia No separará nuestra pasión Los mejores enganchados Los manceros santiagueños Los mejores Uno de los mejores Dice acá el operador Está buscando los mejores Temas de los manceros santiagueños Un saludo grande A todos los santiagueños también Tomando un traguito Y vino Golpeando dos cajas viejas Y daleros se preparan Cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo Que el violín está llorando Salamanca del Loreto Siempre ando añorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Y saludamos también a Marité A Marité Leiva Que bueno Mañana jueves a las 17 horas Está con su programa Compartiendo Fronteras Y vamos nomás Enseguida cambiamos el ritmo Mi pago que no te olvido Decirte como te quiero Mi pago que no te olvido Vamos, vamos A ver ese cambio de ritmo Mi corazón se estremece Mi pecho se vuelve Nos vamos para la zona norte Mi pecho se vuelve bombo Y quiero volver a verte Para el litoral Dale Vamos Ahí vamos Ahí está esto de noche Che En vivo 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Comenzamos Comenzamos A bailar A bailar ¿Cómo dice? Entre patares y esteros Van por cielo y soledad Cruzando la inmersidad De nuestro solo argentino En mi andar de peregrino Con mi guitarra cantando Mis versos Fui loanato Con mi acento Litoraleño Y con música regional Costumbre de nuestros duelo Que dejaron nuestros abuelos Y me identifico en mi cantar Exacto de este ensueño Marta Cruz de los Campos Que guarda cierto encanto Entre el bravo es partillar Y ojalá podamos llegar A este humilde nativo Con este ritmo sentido A ellos queremos brindar Ahí vamos a escuchar a Yamila Ramírez Perdón Yamila Ibarra Ahí está Ahora sí Así comenzábamos Para los ojillos Yamila Ibarra En el escenario Y son Ahí va Airendo Vamos Vamos Ahí va Ahí va Con su acordeón Yamila Ibarra Comenzamos a enganchar A bailar A bailar Para que bailes Los amigos de Chalata Los amigos de Chalata Los amigos de Pineda Presentes Para bailar este melodía Para escuchar Mientras comes ahí Capaz que estás comiendo en el patio ¿No? O ahí en el solero verde Porque le da gusto En tu jardín En el parque En el fondo Hace mucho calor Para estar adentro Che A la alegría A la alegría del día de hoy Che miércoles Ya estamos casi A mitad de semana Ahí vamos Ahí vamos A ver esas parejas Como bailan Che Ahí en la casa Como en la escoba ¿Qué es eso? Camila Ibarra y su conjunto Para los amigos Ahí va queriendo Ahí va queriendo Sigue la fiesta Sigue, sigue, sigue Sigue 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 A ver A ver ¿Quién levanta el dedo? ¡Ándalabos dulce Góricel! Esto está grabado en vivo En un espectáculo En un espectáculo De Yamila Ibarra Y su conjunto Y ahora a ver Que se engancha Que otro chamame se engancha A ver Entre Estero y Sarandizale Salieron los carpincheros Para brindarle a los amigos Su estilo chamamecero Ahí va A bailar Sarillo Che 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Compartiendo toda la música Para vos Y para todos ustedes El chamame Y el día domingo El día domingo Si podés Si te querés Bailar chamame Folclore Tango Y pasarla lindo Pero dale Acercate A la feria de mataderos Dale, dale Pasala lindo 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Hoy también tendremos Letras y Arte 3, 3, 1, 8, 10, 3, 1, 8, 9, 8, 10, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 2, 9, 9, 10, 3, 1, 8, 4 Que lindo el chamamé, che Ay, que enganche, eh Para el fantasma, che El yaguareté espigarrilla, era por demás conocido allá en el Curuzú-Cuateá En el campo y la ciudad se lo escuchaba tocar Y cuando andaba picado también solía cantar Que lindos aquellos tiempos, cuando tenía un gateado Para llegar pronto al boliche, con su machete colí Cortó todo el alambrado Abasto Radio TV Así estamos, pasando la música Así estamos, compartiendo Tu música Del chamamé tropical, del chamamé Litoral, del chamamé, del campo Pasamos a otro tipo de chamamé Que, que no hay, si que hay Y ya el fantasma te va a hacer escuchar Ahí vamos con el chamamé tropical, che Ahí chabón, es tropical, eh Mira, escuchá, para que bailemos vos y yo, eh Y también ya nos mueve nada Los negros Y desde Santiago del Estero Al estilo de los miscoleros del chamamé tropical Te dedicamos a todo el país Con sentimiento y amor Para todos ustedes El mejor del rock El mejor del chamamé Ahora si viene el rock en un ratito, eh En cualquier momento si viene el rock nacional Pero ahora vamos a disfrutar este chamamé de tropical Que puso el fantasma En la operación técnica de puesta en el aire Exclusivo DJ Nike Amigo del fantasma también, che Que bueno Excelente Allá en el barrio el silencio Abasto Radio TV 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y en esta hora, en esta hora Nueva que va a comenzar ahora Cambiamos el ritmo Ya son casi las 13 horas Ahí está Mirame a los ojos 3 minutos para las 13 Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir 11, 3, 2, 9, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Disfrutando lo mejor De esta hermosa canción De esta hermosa música Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Cada vez que tengo frío Por las noches sin dormir Como siempre en tu cabeza Hay palabras para mí Que me guían cuando sueño Que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno Que podría repetir Uh, una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Uh, una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Como no decirte lo Ignorar lo que nos pasa Como no pensar en vos Cuando estoy lejos de casa Y que me digan Si no vale la pena arriesgar Todo el silencio del mar Por tus abrazos Por tus abrazos Mi amor Así estamos compartiendo La música En Abasto Radio TV Cultura en Acción Cada vez que me imagino Cada vez que me imagino El momento de partir Se me cierra la garganta Y me muero por pedir Que me mires a los ojos Y me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir Uh, una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Uh, una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar Abasto Radio TV Como no decírtelo Ignorar lo que nos pasa Como no pensar en vos Cuando estoy lejos de casa Como no decírtelo Un secreto mal guardado Lo que el viento nos dejó Me lo llevo a todos lados Y que me digas si no Vale la pena arriesgar Todo en silencio Estamos compartiendo Cultura en Acción El sábado no te olvides De que tenemos que ir A esto de que es el mesón Carlos Gardel Viamonte 2, 9, 1, 8 Estaremos un rato ahí Capaz que contemos unos chistes Capaz, capaz Vamos a ver 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Así estamos Así estaremos Y así estamos Compartiendo la música Que vos querés escuchar Al 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y así seguimos Escuchando la música Para Andrea de Morón Seguimos compartiendo Toda tu música Y el domingo A puro tango también Si me engañas Algo voy a intentar Si mis huesos me gritan Ven a ver Veo llover El domingo En Plaza Almagro Si está lindo Che Aunque es el día de la madre No sé si vamos a estar La verdad que tengo que averiguar Ya te digo Las chicas lo están pensando Me dicen acá Así que Vas a verlo en nuestro Grupo de Facebook Que es Cultura en Acción De Radio Gasto TV Poner Cultura en Acción En Facebook Sale de Cultura en Acción De Radio Gasto TV Sale un escenario Que dice Cultura en Acción Arriba del escenario Y ya está Che Ya podés Tenés el teléfono nuestro Así que cualquier consulta Lo haces ahí En el grupo O lo podés hacer Vía telefónica también Vía WhatsApp 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Así estamos compartiendo Toda la música La que vos querés escuchar Cinco minutos Aproximadamente A la hora Trece Han pasado ya Che Cuatro minutos Dice acá Reloj Vamos a regalar Reloj Porque la verdad que Uno dice una hora Otro dice otra Verificamos Cuatro minutos A la hora Trece Lo mejor del rock Nacional 80 y 18 Del año 18 Vamos y seguimos Acá Compartiendo Toda tu música De ahora De hoy Fresquita La música De este año Esa guitarra Para vos Y dice Ese refugio De reproche Si es que existe Todavía Una caricia Es para mí Temo Haberme Enamorado Puede Que esto Sea una Plaga No quiero Contagiar A nadie Cada vez Que vuelvo A estar En esta Situación 11 13 2 9 9 3 1 8 4 El domingo A las 20 30 Hora Hay humor En Ridaida 3 632 A ver Si es así Cuál es El color Invisible Cuál es El color Invisible 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Este Un Número 2 Este domingo Podés Festejar El día De la Madre En Navidad Ría Dabia 38 32 Ahora Si Navidad Ría Ría Dabia 38 32 Este Domingo Día La Madre Que lindo Que festejar Con humor Llegar A mamá Hacerla Reír Un poco Que lindo A las 20 30 Hora Te comes Unos Ricos Asados Y Después Le das Todo Todo El Cariño 11 32 99 31 84 ¿Cuál Es El Color Invisible 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 Ahí Vamos 11 32 99 31 84 Para Todos Los Amigos Que Les Gusta Aquí Chó Chófer Deténgase Que Yo Me Bajo Aquí Chófer Deténgase Que Yo Me Bajo Aquí Ahí Ahí Vamos Nos Bajamos Aquí Y Seguimos Así Dale De esta Manera Pasando Ya Casi 5 5 Minutos Pasadas Ya De la Hora 13 Saludamos A la Gente Linda De Moreno Que Se Están Comunicando Saludamos A la Gente Linda De Jujuy 8 Minutos De la Hora 13 Han Pasado Ya Seguimos Con Más Música Del Rock Nacional Tu Música La Que Vos Queres Escuchar Una Dulce Amiga Amortiguó La Inminente Caída Sobre la 3 2 9 3 1 8 4 Cruzando Los Andes En Noche Buena Y Me Abrazaste Fiel Y Entre Cortadas Dijiste Quisiera Vivir Bajo El Sol Con Voz Pero Se Han Hido Linda Se Han Terminado Los Días De Bienes Moneda Corriente En Mi Vida Las Horas Vacías Andan Rondando Tu Luz Y Mi Fin Dicen Que No Es Fácil Ver La Luna Caer Sobre Tu Espalda O Acaso Ver Mi Espalda Correr Lejos De Ti Y Como Lunático Como Un Extraño Voy Como Un Extraño Pensando Ojalá No Me Guardes Rencor Un Un Boleto A Ciudad Feliz Que Allí Hay Marquesinas Y Hay Estrellas Una Dulce Brisa Nos Traerá La Preciosa Nieve De Primavera Abasto Abasto Radio TV 1132993114 Así estamos compartiendo toda la música 1132993184 Estamos compartiendo lo mejor Abasto Radio TV Cambiamos un poquito el ritmo Rondando tu luz y mi fin Rondando tu luz y mi fin Ahí vamos Ahí vamos Cambiando el ritmo Para informarte Para decirte Que podés Escuchar tango Bailar tango Cantar tango Como ella Lo podés hacer en el Mesón Carlos Gardel Así que acercate a Viamonte 2918 Este sábado A partir de las 21 30 horas Para cantar En el escenario Podés ir un rato antes Para practicar con el maestro No hay ningún problema Vos le decís Vos le decís al tono que cantás Y el maestro te sigue Y si no Te lo saca Al toque Y estamos escuchando a Susana Tejedor Que linda voz Che Inmanente en su inmanente en su inmenso valor Aparece acortando distancias 1132993184 Aunque encierra la voz de la tierra Si no entiendes muy bien la razón Pregúntaselo a tu corazón Cuando llega el amor a una vía Aparece la luz de la aurora Y las cosas que ayer fueron grises De repente Se visten de gloria Como pude pasar tanto tiempo Sin mirarme en tus ojos Mi vida Y sentir esta vez para siempre 1132993184 Nos une este amor Simplemente le llaman amor Aunque el nombre no tiene importancia Inmanente en su inmenso valor Aparece acortando distancias Simplemente le llaman amor Aunque encierra la voz de la tierra Y no entiendes muy bien la razón Pregúntaselo a tu corazón Simplemente le llaman amor Simplemente le llaman amor Pregúntaselo a tu corazón 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 Ahí va Qué lindo Qué lindo che Los jonanitos verdes Aquí en este programa El día de hoy Cultura en acción Estamos escuchando la música Que vos pedís al 1132993184 Este tema lo pidió Carolina de Boulogsugmer Lo escuchamos entonces Así estamos escuchando la música Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Al lado tuyo Claro que sí 1132993184 Y yo estoy aquí Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Que los viajantes se van a atrasar Estoy aquí, estoy aquí, aquí estoy, claro que sí Para informarte también que si vos sos artista Si vos haces arte, sos profesional ¿Querés promocionarte? Claro que sí lo podés hacer Aquí en Abasto Radio TV Llamándonos al 1132993184 Y vas a tener una linda jornada de trabajo Porque Radio Abasto es la primer radio en internet Y la primer radio con imagen Más de 20 años estamos juntos Y Cultura Nación, un programa muy escuchado Así que vamos para adelante Y el año que viene vamos para adelante Che, la cultura no debe morir La cultura siempre tiene que existir Radio Abasto TV Así estamos compartiendo toda la música De tu radio Y así se engancha La música que pidió Sebastián De Pablo Podesta Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil vengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer 1132993184 Así estamos compartiendo la música Toda la música La que vos querés escuchar La que vos estás ahí del otro lado Marcás el 1132993184 Y decís Quieres usar tal tema Y vos sabés que el fantasma Te lo pone Y así, así Hay muchos lugares Hay muchas obras de teatro Que podés ir a llevar a mamá A la tardecita, noche Del domingo Para que pase lindo Con arte, con cultura En la Plaza de Tuzango También debe haber alguna peña Para ahí seguro Para el Día de la Madre Claro que sí Y contanos ¿Qué vas a hacer el Día de la Madre? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué le vas a regalar a mamá? Yo en tu mirada gris La mente festeja de vuelta a reír Y mañana, mañana Tendremos a Buenos Aires en peligro Hay zombis dando vueltas por Buenos Aires Mañana vendrán algunos zombis Y nos van a decir ¿En qué parte están esos zombis dando vueltas? Vamos a tener toda la información De esta ciudad que está en fuga Esta ciudad Esta ciudad que está llena, llena Se está minando De muchos, pero muchos zombis Y vamos a saber por qué Hay una razón 1132993184 1132993184 Qué linda la música Nos está diciendo José Luis de Villa de Lina 22 minutos de la hora 13 han pasado A las 14 tenemos Hablando de cine Y así Uno más Uno más Del rock nacional Ahí vamos Qué lindo Si no me equivoco Los días sábados Están nuevamente Los chicos de Animal Políticos Ahí en Corrientes 1551 Puedes acercarte Y fijarte Los días sábados A las 22 horas Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy Antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Y pensar Y pensar Que una vez Me dijiste Terminemos todo Así estamos compartiendo La música Y no te quiero en él Pero al fin Te seguí Por un laberinto De espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Así estamos compartiendo La música Claro que sí Dame tu droga 25 minutos De la hora 13 11-3-2-9-9-3-1-4 Todos los ritmos Hoy pasamos mucha música Porque mañana Tendremos Un gran invitado Y el viernes también Tenemos tango el viernes Claro que sí Mañana poca música Y muchas Muchas palabras Y muchos zombies Antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más Más Quiero intoxicarme en vos Más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más Más 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Compartiendo toda la música Toda la alegría 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y así suena El último tema El último tema El rock nacional Porque vamos a pasar A otro ritmo ¿Qué voy a hacer Con tanto cielo Para mí? Voy a volar Yo soy un bicho De ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino A seguir? Voy a soñar Con ese beso Al regresar Cierro los ojos Lo imagino Algo mejor Respiro Y tomo el vino Y no te asustes Y me río Como un loco Es necesario Que a veces sea así Será la vida Que siempre Nos pega un poco Nos encandila Con lo que está Por venir No te asustes No te asustes ¿De qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor Abasto Radio TV En Cultura en Acción Estamos compartiendo toda la música Para vos que estás escuchando y estás comunicándote Al once, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Ahí vamos Ahí vamos Once, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Once, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Y vamos Con el cambio de ritmo Ya siendo treinta y un minutos de la hora trece Con todo el rock Con todo el ritmo Y ha bajado de temperatura Hace ya 23 grados, ocho décimas Recién hacía 26 Se está nublando con algunas precipitaciones de lluvia En la zona de Capital Federal Se dice que va a estar llovinando en cualquier momento Parcialmente en un lado con lluvia Dice acá 66% la humedad 16.2 Héctor Pascales Viento del Este a once kilómetros Cuidado que puede traer peste Tenemos una visibilidad de ocho kilómetros Guarda cuando manejas Tenés cuidado Cuidado No te hagas el vivo Y andá al espacio Che que está lloviendo 11.3.2.9.9.3.1.4 En un ratito ya nos estamos yendo Porque se viene Hablando de cine 11.3.2.9.9.3.1.4 También en la zona de Mataderos Ahí está el puerto Está la peña de Mataderos Así que Está la peña a la noche Ahí por Rivadavia Directorio 5.500 Por ahí Sí, justo en la esquina Directorio 5.500 Está divertido Porque ahí se pone Bailar Ahí podés bailar Cumbia Podés bailar De todo En esa peña Ahí vamos Puerto Matadero Se llama La peña Está ahí en la esquina Es un bar Gigante 11.3.2.9.9.3.1.8.4 Seguimos con los clásicos De los 80 En inglés Ahí vamos Dale que vamos Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mejor de lo mejor En Abasto Red TV La mejor música Aprovecha Pedir tu tema hoy Porque mañana Vamos a tener Los zombies Y muchas Información Muchas noticias más Tendremos Invitados Tendremos también A Marisol Creo 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 que viene No vamos a decir nada Porque la otra vez Dijimos que venía Y no venía Ahí vamos Con toda la mejor onda Con toda la mejor Música para hoy Que lindo Qué lindo que suena La música El recuerdo La música Recuerdo Aquí en Cultura En Acción Abasto Radio TV En la musicalización Puesto en el aire Y mucho más El fantasma Así estamos compartiendo La música Así 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 Abasto Radio TV Nos podés escuchar En Abasto Radio TV Punto Blogspot Punto Com Nos podés escuchar En Cultura En Acción Abastorradio Punto Blogspot Punto Com Estamos compartiendo La mejor música Vos lo pedís Vos lo escuchás Este había realizado El programa especial Para Lear a la Madre Che Así que Vamos A escuchar Cultura En Acción Todos los días De lunes a sábado De 12 A 14 Horas Hoy un poquito tarde Pero bueno Con aviso Sin aviso Pero bueno El colectivo Viste como es Abasto Radio TV Las 24 horas Acompañándote Desde tu celular Ahí vamos Ahí vamos Así estamos Compartiendo La música No te olvides De ir al teatro No te olvides De ir a ver El arte El 19 De ir al CSK A ver Un lindo Pero un lindo recital Y Seguir escuchando Música En Abasto Radio TV 40 minutos De la hora 13 Han pasado Ya 11 3 2 9 9 3 1 4 4 Y Haciendo cultura Tomando unos mates Te saca con el operador Compartiendo la mejor música Para vos 11 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Tu día de comunicación 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 17 16 Aquí en Abasto Red TV En Cultura en Acción Lo mejor es Enganchado del Fantasma Todo de los 80 Radio Gasto TV Es Tu Radio Que Lindo Tema Che Si Lo Habras Bailado Este Tema 1132993184 1132993184 Los Enganchados del Fantasma Con todo el amor Para Ustedes Ahí Vamos Que Lindo Tema Che 1132993184 Estamos Haciendo De Cuenta Que Estamos En El Boliche En La Época De Los 80 Escuchá Temazo Está Para Enganchar El Fantasma Acá Ahí Va Ahí Salió Ajá A 46 Minutos De La Hora 13 Che Compartiendo La Mejor Música Así De Esta Manera Que Temazo Mirá Como Le Pegó Ahí De Una Que Temazo Que Temazo A José Luis De Villa de Villalina Le Gusta Mucho Para Facundo Para Facundo También De Villa de Lina Ahí Va Para Andréa De Bulognes Sumer Toda La Música La Que Vos Querés Compartir Con Tus Amigos Podés También Dedicar Un Tema Decirle A Tus Amigos Que Escuchen Radio Abasto Y Cultura En Acción Claro Que Si Ya Casi Casi Nos Estamos Despidiendo Escuchá Que Temazo Que Temazo Che Para Vos Aquí En Cultura En Acción Con Todo Ritmo Hoy Todos Los Temas Enganchados Del Fantasma Que Lindo Que Lindo Que Lindo Hoy Que Temazo Los Recuerdos Del Fantasma Vamos Todos A ver Oh Que Lindo Que Lindo De Es Música De Película Que Lindo Recuerdos A od政 11, 3, 2, 2, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4, recordalo, eh, para todos los días, de lunes a sábados, aquí en Cultura en Acción. ¡Qué temazo! 50 minutos de la hora 3 ya han pasado ya. ¡Qué temazo! Durán, Durán, aquí en Abasto Radio TV. ¡Ah, no! ¡Dominó Dancing! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno, qué bueno! Toda la música, que se escuchaba en Villa Galina, en un boliche, que ya no está más. ¡Qué lindo, che! Vamos a comer ahí, en la calle Paraná. Esas milanesas con mayonesa y sabor, ¡qué rico, che! ¡Dominó Dancing! ¡Ahí es el enganche! ¡Qué temazo! ¡Vos querías música! ¡Y acá la tenés! ¡El mano del fantasma! Hay que cuidarse en la calle, che, eh, hay que cuidarse en la calle. Andan muy, pero muy atrevidos los muchachos, eh. Despiden lo ajeno y se lo llevan en Olo Train. Abasto Radio TV. Compartir toda la música. Tu música. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Cultura en acción. Música disco. Música para bailar. ¡Qué lindo, eh, qué lindo! 52 minutos de la hora 14. De la hora 13, perdón. Ya se viene Hablando de Cine en este miércoles. Contanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás trabajando? ¿Tenés esa hora de descanso? ¿Y escuchás Radio Gasto? ¿La música del fantasma? ¿Qué temazo? Para vos. Para que bailes. Para que te diviertas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ahí va! Los enganchados Del fantasma En cultura en acción Aquí en tu radio Abasto Radio TV Podés bajar también nuestra aplicación en tu Play Store Ponés Radio Basto Online Y la encontrás ahí Con letras azules ¡Ahí va! No podía faltar este tema Che, no, de la época de los 80 Temazo y remixado encima Por el fantasma Que linda la música Che Nos vamos a ir despidiéndola a poquito ¿Qué temazo este? Che Y nos tenemos que ir Che ¿Qué va a hacer? Nos queda otra Con Madonna Claro que sí Tampoco otra infaltable En el baile Del fantasma 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 56 minutos ¡Ahí va! ¿Viste que sabía que no iba a faltar Madonna? Así suena En tu radio En tu programa Cultura en acción Porque este es tu programa Vos lo programás la música Y recordá, eh Recordá que hoy Hoy es miércoles Hay algunas Hoy no tenemos No, no nos llegó nada Para hoy la cartelera No, cultural No, para hoy nada Bueno, hoy no tenemos nada Pero para mañana Seguramente vamos a tener algo Oh, qué lindo Ahí vamos Enganchado del fantasma Che Qué laburo, eh Enganchado del fantasma Y así nos estamos yendo Che Así como venimos Nos vamos yendo Nos estamos retirando Hasta el día de mañana Aquí en Abasto Radio TV Con más música Con más notas Y muchos reportajes Del día de mañana, eh Y muchos zombies Tened cuidado Nos vamos Porque se viene hablando De cine hoy Así que bueno Estaremos Estaremos En el día de mañana Nuevamente Acompaniendo a usted A partir de las 12 Medio día Antes de nosotros Estará Miscelánea Y la cultura Y la cultura es la sonrisa Sonríeme Dale Y oreja Oreja Dale, dale, dale Así Así estamos Compartiendo Este final Con vos Gracias por quedarte Hasta el final Gracias Gracias por estar ahí Del otro lado Hay mucha gente Conectada En el Facebook En el Whatsapp Y hay mucha gente Conectada En nuestra En nuestra aplicación Y en la página Gracias a la gente Linda De Misiones Gracias a la gente Linda De Madre Plata Que están Escuchando A la gente Linda De Israel A la gente Linda De Chile Gracias Por estar ahí Del otro lado Y como siempre Te decimos Paz Y bien Para todos Buen miércoles Y hasta siempre Hasta mañana Hasta siempre Muchachos Nos encontramos mañana A las 12 del mediodía Con un par de zombies Dale La cultura Se queda aquí A la parte La cultura Es la sonrisa Que acaricia La canción Y se alegra Todo el pueblo ¿Quién le puede decir Que no? Solamente Alguien Que quiera Yo no